¡WOW! ¡Ya ha salido la nueva actualización de StambleGaze por Monopoly! Y en el vídeo de hoy giraremos un millón de ruletas hasta conseguir todas las skins. Y como ya sabréis, ahora que ya han llegado las skins del Monopoly, ya por fin os las podréis regalar. Cinco de vosotros. Y tengáis el código John Métense en la tienda, dejáis vuestro like en este vídeo y me pongáis por los comentarios vuestro nombre de Stamble. ¡Y qué pasa chavales! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal! Y en el caso que ahora está el título de hoy en la miniatura, chicos, acaba de salir la nueva actualización de Monopoly. Y ya en el día de hoy ya estamos en la 0.56 y lo que voy a hacer es girar todas las nuevas ruletas que han llegado de Monopoly. Tanto esta de aquí de los tickets como la otra que tenemos por aquí del Monopoly Cash, del Monopoly Board y del Mr. Monopoly. Probablemente también compremos estas dos ofertas de aquí que tienen las dos mejores skins del Monopoly, Mr. Monopoly normal y el dorado. Para empezar creo que voy a ir por lo más fácil ya que actualmente para conseguir los tickets chicos hay que jugar el evento. No se puede comprar en ninguna oferta ya que los tickets de la única forma que los vamos a conseguir va a ser aquí. Pero nos tiraríamos mucho tiempo para girar cada ruleta. Por lo tanto empezamos por esta ruleta que vale 90 fichas. Tiene una única skin mítica y las dos son legendarias, las otras dos. Pero ojalá que nos toque la mítica. Imagínate que nos tocan las primeras 5 tiradas, sería épico. ¿Es muy improbable que toque? No tío, ¿en serio me va a tocar solo 12? Con todo lo que había. Ah, pero se consigue solo con 80. Estas skins las vamos a conseguir así, en un abrir y cerrar de ojos. Fijaos chicos que son todos. Es que no tiene sentido. ¿Por qué meten solo 3 skins? Si es que está claro que solo van a tocar legendarias. Mirad. Ahí teníamos el dinero. Vale, esta skin me encanta y la del Mr. Monopoly en blanco y negro también me gusta mucho. Porque es igualita a la del Mr. Monopoly dorada, pero sin color. Básicamente las texturas, la forma es lo mismo. Uy, que cerquita de la mítica. Vamos, quédate en 15. Ahí está, ahí está, ahí está. Bien. Ya tenemos 25 del tablero. Estoy muy cerca de conseguir las nublas que reprobar en partida chicos. Y jugaré con suscriptores. Y quizá le regalamos algún, algún suscriptor en este mismo vídeo. ¿Vamos? ¡Yahú! ¡Ah, mítica, mítica! Por favor, que nos dé la... No, se ha pasado ya muy cerquita. 5. Vale, vamos muy bien en este. Llevamos 30. Nos faltan solo 50. Si nos toca una. 1 de 50. Ahora mismo ya lo tendríamos. Casi, casi la mítica. Siento que es muy complicado. ¿Cuánto puedes? 2% de posibilidades para que te toques. Demasiado poco. Vale, otra de 270, chicos. Otra tiradita de 3. Ojo, ojo. Uy, iba muy bien, ¿eh? 12. Bien. Chavales, estamos ya por el meridiano para conseguir las skins. Estamos ya a la mitad. 12 de nuevo. Let's go, baby. Estamos muy cerca. Estas skins se consiguen muy fáciles las dos legendarias. Pero la mítica, madre mía, lo que nos va a costar. Le voy a dar una tiradita de 5. Confío en que nos vaya a tocar aquí la mítica del dinero. Es una skin muy grandota, pero muy fachera que quiero para mi colección. Sería mi décima skin mítica, ¿eh? Que ahora mismo tengo 9. No, el tablero 5. Eso es muy poquito. Dame más. Qué alegría que haya salido ya la colaboración de Monopoly por esta. Milgáis para todo el mundo. Y estad muy atentos porque ahí también saldrá la 0.57 con un nuevo mapa, 40 nuevas skins y una nueva colaboración distinta a la de Monopoly. Pero solo saldrá para creadores de contenido. Así que estad muy atentos a mi canal. Casi me toca, casi me toca, casi me toca. ¡Desbloqueamos! ¡La desbloqueamos! Mi primera skin del Monopoly. No me lo creo. Bien, 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 bien. Y eso ha sido épico que mi primera skin del Monopoly fuese la de los billetes. Pero no hemos tenido suerte y nos ha tocado dónde está el Mr. Monopoly. ¿Dónde estás, Mr. Monopoly? ¿Dónde estás aquí? Buenísima, tenemos al Mr. Monopoly que básicamente es en blanco y negro. Pero no nos vamos a rendir. Aquí no se rinde absolutamente nadie. Vamos a por la Mítica. Por Dios. Están del, dame la Mítica sin gastarme 10.000 gemas. Ah, muy bien. No. El tablero, el tablero, el tablero, el tablero, el tablero, el tablero. Bien. Ahora solo queremos que nos toque o el tablero o la skin Mítica. Y el tablero nos va a tocar 15. Muy bien, nos faltan 10. Bueno, un pelín más. Nos falta muy poquito para tener el tablero. La skin Mítica aquí viene, aquí viene, aquí viene. Tablero nuevo. Ya está, bro. Ya está desbloqueado. Ya está desbloqueado el tablero. Esta skin sí que me gusta. Es muy graciosa. Ahora la Mítica ya coronamos, chicos. Si nos toca ahora la Mítica. Fijaos qué guapo se ve el tablerito, bro. Me recuerda al Banana Guy. Fijaos, tiene los mismos brazos y las mismas piernas. Miradle, chicos, eh. Mirad sus brazos y sus piernas. Y mirad sus brazos y sus piernas. Le han cambiado al Banana Guy. What the fuck. Vamos a hacer algo. Voy a girar un par de ruletas más por si me toca la skin Mítica. Pero aparte voy a aprovechar para girar también la de Super Tokens para conseguir el Antidas. Ya que tengo justo para girar dos ruletitas. Vamos a ver, eh, por favor, Antidas. Que me queda nada para conseguirlo. Creo que solo me faltan tres, eh. Literalmente estoy a esto de conseguir el Antidas. Ah, no, me faltan 30. Me falta un pelín más. A ver. Sí, sí. Bien, tres. ¿Me sirve? A ver. Vale, sí, me faltan bastante, chicas. Me faltan 34. Y ahora sí, continuamos. Vamos a por la skin Mítica. Solo dos tiradas. Y después jugar una partida con un suscriptor que la tenga. Y es que todo esto son repetidas ya, eh. No sé yo si merece la pena seguir girando esta ruleta. Si no te toca al principio ya es una cagada. Porque ahora todo el rato te van a tocar legendarias. Una más. Una más y me voy a jugar un enfrentamiento. Una, 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 una. Solo pido eso, por favor. Sigue. 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 Javi, no me lo creo. Estamos en la misma partida, en el nuevo evento del Monopoly. Crack, ¿cómo te encuentras? Me encuentro muy bien, madre mía. ¿Y esa skin, John? ¿Te gusta la skin del Monopoly? Me encanta, me encanta. ¿Cómo la he conseguido? Está guapísima, bro. La he conseguido girando la nueva ruleta. ¿Te gusta? Estoy súper concentrado. Estoy súper concentrado. Estoy súper concentrado. Vale, crack. Pues vamos a hacer algo. Si llego a la final, porque aún me queda por conseguir la skin Mítica de esta ruleta. Si conseguimos llegar a la final y ganarla, voy a seguir girando ruletas hasta conseguir la skin Mítica. Vamos. Así que, bro, y te digo algo. Si ganas el evento... No, vamos. Rebótame. Eso es. ¡Ojo! Tengo el avión aquí. ¡Me subo al avión! ¡No! ¡No me subo al avión de milagro! ¿Vale? ¿Ojito? Por favor. Acaba de hacer un perfecto. ¡Van, chicos! ¡Wow! Yo voy. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Me atropelle al tren! ¡No! ¡Qué leche me ha dado al tren! ¡Sí! ¡Sí! ¡Clasifico el primero! Se nota que practica un montón. ¡Ahí va, Xavi! ¡Madre mía! ¡Buena! Perfecto. Vale, John, si ganamos seguirás tirando ruletas, ¿no? Efectivamente, crack. No tenemos que conseguir ganar o tú o yo. Yo voy con la skin del Mr. Monopoly y me imagino que llamará muchísimo la atención. Y más este nombre en azulito. Vamos a ver tu skin. ¿Qué skin llevas? ¿Llevas el negatón, bro? Ni tan mal. Esa skin Mítica está increíble. ¡Wow! Es mi skin Mítica favorita. Normal, normal, normal. Está guapísima. Vale, mira este, mira este, mira este. ¡Ey! ¡Empújale! ¡Muy bien! ¡No me lo creo y sigue sobreviviendo! Trabajo en equipo. Cuidado con este. M, N, H, Martín. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ten cuidado, ten cuidado! Tenemos que sobrevivir los dos, ¿eh? ¡Pero! ¿Eliminamos a uno? Pero no me lo puedo creer. No, es que me va a ser un poco mal, ¿eh? Bro, hay muchos bots en el evento. Es porque acaba de empezar, yo creo, ¿eh? Sí. ¡Pum! ¡Elimino a otro! ¡Let's go! ¡Paso de ronda! ¡Vamos! ¡Sigo vivo yo también! ¡Lo finalen! ¡Pot más! ¡No, se me da fatal! ¡Bro! ¡Se me da fatal este mapa! ¡A mí también, yo! ¿En serio? Vale, vamos a hacer algo. ¡A mí también, yo! Tenemos que ganar todo ello. Todo ello. No te pongas nervioso, Xavi. Que si gano, me gasto todas mis gemas hasta conseguir la skin mítica. Y luego, puede que te consiga a ti las skins del Monopoly. ¿Qué te parecería eso? Me parecería muy bien, porque justo necesito gemas. ¡Toma! ¡Le tiro! Vale, crack, pues te podría ayudar a conseguir las skins del Monopoly. ¿Cuál sería tu sueño tener de todas? ¡No, me elimino! ¡Alquiera, me gustan todas! ¿Te gustan todas? ¿Pero la del Mr. Monopoly dorado y así te gusta más? ¡Sí! ¡Oh! ¡He ganado la partida! ¡Se lo merece ese Xavi! ¡Madre mía, qué máquina! Pues hemos conseguido la victoria. Eso significa que voy a por esta skin de aquí, chicos. Oye, la del dado estaría muy bien conseguirla. Pero primero, la del Monopoly. Creo que después le voy a dar una sorpresa a este niño pro en mi canal principal de JohnBTC. Recargándole la oferta de 30 euros para que tenga gemas, la skin del Monopoly. Y luego le conseguiríamos más skins en esta ruleta. Así que estate muy atento a mi canal principal de JohnBTC luego, ¿eh? Para que cuando se suba el vídeo todos vayáis a comentar. Porque también voy a estar regalándole esta skin a 5 personas más. Del Monopoly. Así que vamos al lío, vamos al lío, vamos al lío. ¡Sí! ¡Va muy bien, va muy bien! Me han estafado tres veces. ¡Vanos arriba! ¡Esto es un atraco, chicos! ¡Me han estafado demasiado! ¡Ay, no puede ser! Pero que es un 2% que ya llevo más de 100 ruletas. Me debería de haber tocado dos veces mínimo. ¿Qué es esto, por favor? ¿Qué es esto? Me he gastado 3.000 gemas. Última tirada. Voy a darle de 4. Vamos allá. Confío. En el número 4. Por favor, sigue. La skin más cara de todo el Monopoly. Literal. Yo creo que ninguna me va a costar tanto conseguirla como esta. ¡Por favor! ¡No! ¡Pero qué estafa! ¡Pero qué estafa ha sido esa! ¡Qué tipo de estafa! La última, chicos. La última. Me he gastado más de 4.000 gemas. Por favor. ¡No te pases de nuevo! Me estoy empezando a enfadar bastante. Hace mucho que no me costaba tanto conseguir una skin. Y hoy siento que StumbleGuys me está trolleando. Voy a darle la última y vamos a jugar con el Niño Pro. Tiene que ser la buena. 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 Va muy bien, va muy bien, va muy bien. ¡Va muy bien! ¡Va muy bien! ¿Pero qué haces? Que te veo riéndote. Calla ya. Xavi, estamos aquí de nuevo en el evento del Monopoly. Y lo que te he dicho antes se va a cumplir. Si consigues volver a ganar esta partida, te regalaré las skins del Monopoly. Por favor, que salgan trampolines. No me lo puedo creer. ¡Qué mala suerte! ¡No! ¡Y me golpea! ¿En serio, Youngie? Sí, te regalaré las skins del Monopoly. La que tú quieras. ¡Oh, oh! ¡Qué buena suerte! ¡Qué buena suerte! Lo que me acaba de ocurrir... No tiene sentido. ¡Vamos, por favor! Trampolín, trampolín, trampolín. Por favor, trampolín. Intentaré ganarla. Vale, bro. Te deseo muchísima suerte. Te recargaré la oferta que quieras y la skin que prefieras del Monopoly. Pero tienes que volver a ganarla. Antes has hecho historia, crack. No sé cómo la has hecho, Evian. Es increíble. Vale, vale, vale. No sé. ¡Oh, perfecto! Perfecto, perfecto. Voy muy mal, voy muy mal. Estoy jugando una partida nefasta, crack. Pues yo me estoy haciendo World Record. ¡Dios! Vale, vale, vale. ¿World Record? ¿Por dónde vas ya? Voy por los policías. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Mira, atento a esta, atento a esta. ¡Pum! ¡Pum! Vale, me da igual. No me caigo, no me caigo, no me caigo. Yo estoy por aquí. Ya estoy en la final casi, ¿eh? Vale, aquí debe de salir un rebotador. ¿Sí? 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 ¿Has clasificado ya? ¿Eres tú ese? Estoy contigo en la meta. Pasamos de ronda. ¡Chavi, nos vuelve a tocar el Monopoly! Rápido, que están los trampolines, ¿eh? Creo que se puede llegar. Creo que se puede llegar. Activa pelota, rápido. Activa pelota, rápido. Activa pelota. No me lo creo, tío. Y nos los quitan. Activa pelota. Nada más pica. Nos los han quitado los trampolines, maldita sea. Vale, aquí un trampolín, por favor. No me lo creo. Qué mala suerte. Vale. ¿Este eres tú? ¡Hola! ¡No, me ha dado un dado! ¡Te acaba de dar un dado en toda la cara! No me lo puedo creer. ¡No, bien! Bien, bien, bien. Lo he conseguido, lo he conseguido. ¡Buah, chaval! Voy el primero. Chicos, creo que voy a poder hacer un World Record, ¿eh? Al menos en esta partida. Increíble lo que acaba de hacer. Historia. Venga, suerte, zombie. ¡Gracias, crack! ¡Perfecto! Muy bien. Voy, muy bien, voy, muy bien. ¿Este eres tú? Un poco, ¿eh? No, ese no. ¡Ah! ¡Ahí voy! Vale, estoy detrás. ¡No, maldita sea! Ahí va a salir el... Ah, no, no sale el trampolín. ¡Dios! ¡Goth, goth, 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 goth! Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, hermanito. ¡Mira esto, mira esto! ¡Pero qué pro! ¡Pero qué acaba de hacer! ¡Madre mía! ¡Estoy detrás tuya! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Sí, sí, sí! Vale, aquí tengo un truco, chicos. Aquí os recomiendo que vengáis por aquí. Esperéis a que salga ese trampolín. Hacéis así. Y así con la pelota. Y llegáis directamente ¡Vente a la meta! Gente, ¿qué hace? Yendo por la policía. ¡Atención a la bomba! ¡Si se tarda un montón! ¡Mira qué guapa esta skin! ¡La E-Monopoly de metal! ¡Estamos a una partida de que me regales las skins! ¡Y nos toca láser tracer! Hermanito, lo vas a tener complicado, ¿eh? Más que nada porque te voy a golpear. ¡Lo hagas, Jumbi! ¡Sí, lo haré! Solo que no sé cuál eres de los dos negatones. Así que tendré que golpear a los dos. Vale, muy bien. ¡Mago invisible! ¡Ah, vale! ¡Tú eres el que te has hecho invisible! ¡Ya te tengo fichado! Vale, te veo, te veo, te veo, te veo. Te visualizo. Te visualizo. Voy por aquí. ¡Mira! ¡Pum! ¡Qué puñetazo la acabo de meter! ¡Madre mía del amor hermoso! Cuidado, 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 cuidado. Vale. Vale, tengo un truco, chicos. ¡No me lo creo! ¡Te pego una patina! Salto en diagonal, salto en diagonal, salto en diagonal. ¡Chavi, te voy a ganar! ¡No! ¡No! Me intento golpear. ¡Ay! ¡Oh, oh, oh! No sé cómo sigo vivo. No sé cómo sigo vivo. Esto está siendo increíble. ¡Toma! ¡Oh! ¡La elimino! ¡No! ¿Ese eres tú? ¡No! ¡Ah, sí! ¡Sí, era yo, era yo! ¡Me han eliminado! ¡Me han eliminado! Solo quedas tú. Solo quedas tú contra Zeus, ¿no? ¡Increíble! ¡No me lo creo! ¡Qué bueno es! ¡Ay, Dios mío! ¿Jugas en móvil y en ordenador? ¡Juego en móvil! Chavales, se merecen las skins. ¡Tienes que ganar al perrito! ¡Ay! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Increíble! ¡Increíble victoria de Xavi! Por lo tanto, muy atentos, amigos. Porque en el canal principal de John BTC os estaré subiendo como le regalo las skins. ¡Sí, John B! ¡Todos! ¡Todos código John BTC! ¡Sí! Así que, bueno, gente, espero que os haya encantado. Recuerda que tú también puedes llevarte las skins del Monopoly gratis a casa. Y nos vemos después con un nuevo videazo por el canal. ¡Adiós!